No basta solo con decir una cosa correcta en el momento adecuado. También hay que saber cuándo no decir algo cuando estamos enfadados o sentimos ira. Nunca se ha pasado que estabais enfadados en una discusión con alguien y habéis acabado diciendo cosas que en el fondo no pensáis. Pero estabais tan cabreados, estabais tan hirviendo, que habéis dicho cosas que luego os habéis arrepentido. Por eso digo que no basta solo decir algo adecuado en el momento adecuado, también hay que saber cuándo callarse en el momento adecuado. Porque decir cosas que no pensamos y que a la vez hieren a otras personas, especialmente cuando sentimos aprecio por estas personas, es algo que nos hace sentirnos muy mal. Y no vale solo con luego arrepentirse y pedir perdón, que por supuesto es mejor intentar y esforzarnos de verdad en simplemente no hacerlo.